Realizar gestiones desde la comodidad de tu vehículo es una posibilidad que Claro Nicaragua pone a disposición de las y los nicaragüenses a través del sistema de autoservicio que brinda beneficios de comodidad, agilidad y rapidez. Esta iniciativa forma parte de las soluciones y medidas preventivas que la empresa impulsa ante la actual crisis sanitaria del COVID-19. En el innovador sistema de autoservicio de Claro, los clientes pueden realizar consultas a detalle sobre los paquetes y contratos adquiridos, además de efectuar sus pagos de productos y servicios varios. Con esto, el usuario maximiza su tiempo y es una opción alterna que le brinda mayor confianza y seguridad. Claro Nicaragua está en constante innovación y es por ello que brindamos a nuestros clientes diversas opciones de servicio ante la actual crisis sanitaria que vivimos. Por tal razón, habilitamos estos autoservicios para que usted realice sus gestiones desde la comodidad de su vehículo. Son tres los autoservicios que están habilitados para mejorar la experiencia de atención a clientes. Uno de ellos está ubicado en el costado derecho del kilómetro 12.7 carretera a Masaya. Otro punto se encuentra de la rotonda Jean Paul Jenny, 500 metros al oeste, dentro del edificio de claro punto al día, y un tercero frente a la Embajada de México en Altamira. Sus horarios de atención son de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 p.m. y los sábados de 8 de la mañana a 1 p.m. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.